La luna te besa, tu lógica pura, como una promesa de buena aventura. La niña del fuego te llama la gente, y te están dejando que mueran de ser. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. Mujer, que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Mujer, que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Gracias. Gracias, niña. Un beso. Por ti, por la que estás ahí delante. Gracias. 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 Gracias.